¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Me interesa interrogar nuestro presente y para ello quiero proponer la siguiente pregunta. ¿Quiénes somos los docentes hoy en tiempos de pandemia? Para responder esta pregunta o para buscar posibles respuestas, quiero proponer tres ejes orientadores de la discusión. El primero de ellos es comprender o ver cuáles han sido las transformaciones en la concepción del sujeto educador. Es decir, quiero ver los cambios que han tenido desde la concepción del maestro, el profesor, el docente e incluso actualmente ver cómo nos definen como diseñadores de estrategias de aprendizaje. Y ello me lleva al segundo eje que quiero aquí proponer. El segundo eje tiene que ver con pensar cuál es el producto de la educación, cuál ha sido y cuál es actualmente. Es decir, podemos pasar de la problematización o de la comprensión de la enseñanza como producto del acto educativo y hoy en día del aprendizaje como producto de la educación y del sistema educativo. Algo que en palabras de Martínez Bum se conoce como Educapital. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones derivadas de mi investigación doctoral a propósito de la pandemia. En mi investigación mostré las condiciones históricas que hicieron posible la emergencia en Colombia de un nuevo etos docente. Un etos que emerge en la confluencia de tres formas de gobierno del magisterio público y bajo tres problematizaciones diferentes. Estas formas de gobierno fueron la moralización, la previsión y la gestión. Cada una de ellas ha tenido un momento histórico de mayor fuerza, pero ninguna desapareció. Ahora bien, entre el gobierno de la previsión y el de la gestión emergieron dos formas éticas en la docencia. La primera, que en el archivo consultado aparece como conducta burócrata caracterizada por el compromiso del docente con el Estado, pues este es el proveedor responsable de todos los medios necesarios para su acción pedagógica. Es un funcionario obediente de la norma, un sujeto que cumple estrictamente con su jornada laboral, que producto de luchas y resistencias ha logrado una estabilidad y un escalafonamiento salarial, tal vez no el deseado, pero que lo mantiene en su oficio. Un sujeto que acude a la lentitud, a la pausa y a la experiencia, pues es considerado un factor de prestigio y ascenso profesional y laboral, en el que la presencialidad en el aula y el trabajo cara a cara con el estudiante eran condiciones fundamentales para ejercer su profesión. Pasamos entonces de esta forma burócrata a otra que llamaremos empresarial, caracterizada por el compromiso del docente consigo mismo y con su proyecto. Busca resolver problemas que anteriormente eran responsabilidad del Estado. Un docente que deja de lado la preocupación por la enseñanza y se ocupa y se preocupa por los resultados. Un docente que es responsable de su capacitación y perfeccionamiento. Un sujeto inacabado que debe adaptarse, actuar creativamente, ser innovador y gestor de calidad. Que consiga grandes objetivos o resultados con el mínimo de inversión. En síntesis, se convierte en proveedor. También es un docente que vive en la incertidumbre laboral derivada de los procesos de selección, permanencia y ascenso, que en ocasiones justifica, pues considera la evaluación como una condición de prestigio y mejoramiento. En esta última parte queda cuestionada la experiencia y el saber acumulado del maestro, pues lo que antes le daba valor, ahora lo convierte en un sujeto obsoleto. Un efecto muy interesante de la pandemia ha sido que los maestros se han movilizado masivamente hacia el docente o hacia las características del etos empresarial. Esto es muy interesante, no sabemos si permanezca o puede que pase como pasará esta situación. Pero lo que sí se puede considerar es que la estabilidad, la experiencia y la certeza sobre lo que ocurría en la escuela ha desaparecido. Y el papel de proveedor del docente se ha exacerbado para todos. Debemos utilizar nuestros recursos materiales, extender nuestras horas laborales, generar mecanismos para solucionar los problemas cada vez más críticos de deserción, violencia en los hogares, pobreza y procurar que el sistema educativo funcione con normalidad. Hoy es evidente que el espacio escolar se ha desvanecido y se hacen visibles los secretos del aula, los problemas cotidianos y los nuevos que se van reproduciendo en las redes sociales con la velocidad de la pandemia. Todos los días se pone en cuestión nuestro saber y autoridad para enseñar, o por no saber manejar una plataforma, o por dejar mucha tarea, o por dejar muy poco, o por no dejar. Y el tercer eje al cual me quiero referir hoy es la innovación. La innovación en los maestros como un factor de exclusión. Es decir, si hoy no somos innovadores y no aceleramos nuestras prácticas y no nos adaptamos rápidamente, pues este puede ser un factor de exclusión del sistema. Considero, colegas, que este es el escenario para repensarnos histórica y pedagógicamente, desconocernos y volvernos a inventar. El único camino que tenemos es la solidaridad, el trabajo colaborativo y compartir esto que hoy parece estar pasando de moda y es la experiencia.